Tú eres mala pero no hay problema No, no hay problema ¿Cuál es el dilema? Si tú estás bien buena La, 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 la Pero le, eh, eh, eh Besa el culo, bebé Que de aquí te lo logro, eh Una huevo, una de nalga Tú tienes bares, el orinoco Cuando te vienes y no te hace falta Ponerte esos tenedos Y guardando baraditos dos, mi Ella es china, no hace falta que queme Ella chilla, pero no quiere que frene Ella siempre llega a relampagueos Truene, le subo a las pistas, hago calvazo Y suene, boom Tus nalgas son grandes, sí Tú me escribes y voy por ti De tu rutina te hago salir Y, boom, boom Debes se congela el tiempo Tu cuerpo como un monumento Y yo, tocándote por dentro Y, solo dime y voy Solo dime y llego Sabes dónde estoy Pa' ti, pa' ti no me niego Una huevo, una de nalga Tú tienes bares, el orinoco Cuando te vienes y no te hace falta Ponerte esos tenedos Y guardando baraditos dos, mi Tú eres mala, pero no hay problema No hay problema No hay problema Solo dime, boy Solo dime y llego Sabes dónde estoy Pa' ti no me niego Tranquila, mami, porque no hay manera Verte desnuda, metí en la bañera Como mala fina, prende la madera Ande en H, más sobre la carretera Veloci, tenete, lleno el codo Y de este desechante conmigo, baby Si arrebata, solo está con ratas Y la parte feo Solo sexo, nata, te paseo Así está corta, no así te romeo Mami, ya estoy viejo Pese de barajeo Siempre la veo como es de rutina Rescata lo suyo Luego la camina Mi niña Cristina Suelta, cambio y todo Si hay problema Que ella encuentra el modo Es que esto es mala Pero no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Solo dime, boy Solo dime y llego Sabes dónde estoy No hay problema Pa' ti no me niego Lala, lala, lala Lerole, eh, eh Me ves el culo, bebé Que, aquí te lo logro, eh Lala, lala, lala Lerole, eh, eh Me ves el culo, bebé Que, aquí te lo logro, eh Na' huevona, en la casa Tiene bar de suelo y no Cuando te vienes Cuando te vienes Na' huevona Na' huevona La huevo, nada en el caso Tiene partes el orinoco cuando te vienes Desde Flow Machine Da Hat Music Trinity Colombia, Venezuela Medallo de Malayo Los Malayo en Medallo Skirt La huevo, nada en el caso